Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, la ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, bienvenidos, la ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, bienvenidos a Devuelto. ¡Bienvenidos! El cartel de entrada ya lo advierte claro, que jamás nos gobernó ningún entrador. Venidate por jodido, obenaje merecido, a la lucha sin cuantel de tantos años. Acercaos rotos, más que descosidos, al más grande de los carnavales, donde disfrutamos, afilando los puñales, despertando vómitos dormidos. Bienvenidos, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, la ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, la ciudad de los estómagos vacíos. Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, bienvenidos a Devuelto. ¡Bienvenidos! Piedra a piedra, trabajando de peones Con las manos, seguimos excavando Madrigueras donde cicatrizan las heridas De las broncas callejeras que montamos ¡Bienvenidos a Devuelto! La ciudad de los estábados vacíos Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino ¡Bienvenidos a Devuelto! ¡Bienvenidos a Devuelto! La ciudad de los estábados vacíos Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino ¡Bienvenidos a Devuelto! ¡Bienvenidos al huerto! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos a Devuelto! ¡Bienvenidos! La ciudad de los estómagos vacíos ¡Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino! ¡Bienvenidos a Devuelto! ¡Bienvenidos a Devuelto! ¡Bienvenidos! La ciudad de los estómagos vacíos ¡Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino! ¡Bienvenidos a Devuelto! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Devuelto! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!